Gracias Miguel Ángel, a esta hora nos trasladamos a La Habana, Cuba, donde se realizan los actos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina. Allí se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos conmemorando en esta jornada el aniversario 12 de la creación de la Alianza Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos. Por esos dos gigantes de nuestra América, nuestros líderes, comandantes Hugo Rafael Sávez Frías y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, aquel 14 de diciembre del año 2006. Recordamos también los 22 años de aquella inolvidable visita del querido comandante de ese gran y mejor amigo de Cuba, Hugo Rafael. Alba-TCP es integración, es hermandad, muestra de cooperación y a lo largo de estos años, como todos conocemos, hemos ya recogido sus frutos, frutos integradores, a través de los diferentes programas revolucionarios que han sido creados por esta. Y estamos hablando de la misión milagro, hablamos de la misión relacionada con la cultura, todo con un gran sentido humanista y en bien de los hijos e hijas de nuestra América. Recordemos, nunca podemos olvidar, estimado televidente, cuántos han recuperado su visión, cuántos han aprendido a leer y a escribir, y ahí está el yo si puedo, con su luz inspiradora de conocimientos. A cuántos rincones de nuestra América y del mundo ha llegado ese método, método ideado por nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro. Tenemos también la Escuela Latinoamericana de Medicina, indudablemente, un manantial de salud, de conocimiento para nuestros hijos de América y el mundo. Aquí, como usted puede apreciar a través de nuestra señal, se encuentran presentes dirigentes del partido, del Estado, del gobierno, de las organizaciones estudiantiles, de masas, hermanos venezolanos, hijos de la tierra, de Martí y de Bolívar. Preside este acto, de hecho ya un inolvidable acto, el que viviremos colmado de emociones en la tarde de hoy, las imágenes en gigantografía de esos dos líderes inolvidables de nuestra América y del mundo. Los queridos comandantes, Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Tenemos nuestra América con más unidad, con más integración, con más justicia social. Y es por ello que nos hemos dado cita en la tarde de hoy para conmemorar el duodécimo aniversario de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos. Fue una tarde noche inolvidable en la que se encontraban nuestros líderes y daban su rúbrica como símbolo de la hermandad, de la solidaridad, de la cohesión, de la unidad existente entre nuestros pueblos y gobiernos. Unidad que, a la que se incorporaron otros estados posteriormente. Ha crecido la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos y los resultados son palpables. Los vemos ahí y son orgullos de la obra revolucionaria de nuestra América Latina. materializando, concretando los pensamientos de Fidel y de Chávez. En estos instantes, usted puede apreciar, a través de nuestra señal, comienzan a hacer su entrada ya los compañeros de la presidencia. Se encuentra presente el compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central de nuestro partido, vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros. El miembro del buro político del Comité Central de nuestro partido, mi primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Junto a otros integrantes del buro político, el compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. De un momento a otro, como hemos estado anunciando, daremos inicio a este histórico e inolvidable acto de la tarde noche de hoy, aquí en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Yo soy Fidel, Fidel vive, sus ideas están presentes. Nos acompaña también la prensa nacional y extranjera, junto a hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, de otros rincones del planeta que han acudido a estar junto con nosotros en esta conmemoración. Oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior. Podemos decir, indudablemente, que es todo un pueblo en revolución. Un momento de mucha emoción, el que viviremos, el que estamos ya de hecho viviendo, en la tarde noche de hoy, aquí en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Han hecho su entrada el compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército, Raúl Castro Ruz, aquí al Palacio de Convenciones de la capital cubana. Duodécimo aniversario de la creación, del surgimiento, del nacimiento del ALBA-TCP. Todo se encuentra listo. Estamos a punto de comenzar en esta tarde noche de muchas emociones. Gracias. Gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 movida por el deseo de ayudarnos mutuamente de cooperar con nuestros pueblos, nuestros productores nuestros habitantes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres Lo que comenzó como una alianza entre Cuba y Venezuela se expandió al Caribe y a otros países del hemisferio como Ecuador, Nicaragua y Bolivia En pocos meses estos países se beneficiaron del nuevo modelo y se redujo el analfabetismo con el método cubano Yo Si Puedo Millones volvieron a ver gracias a la misión Milagro que llegó incluso a países que no pertenecían al ALBA También trajo la luz a través de la seguridad energética que propone Petro Caribe Gracias a ese mecanismo países del Caribe se han beneficiado a precios justos y con mecanismos de compensación para enfrentar las asimetrías energéticas Por decisión de los países miembros se añadió al nombre el de tratado de comercio de los pueblos donde todos, sin importar procedencia social, raza o militancia política podrían beneficiarse de un comercio justo En 20 años el ALBA no hizo nada Piense verdaderamente hizo lo que debía hacer Desaparecer Lo que queda de dar que son pedazos Retazos Acuerdos bilaterales No ha dejado nada, ninguna huella en la historia Lo que el ALBA ha hecho en cuatro meses dejará ya para siempre una huella en la historia Fidel y Chávez dieron un paso La alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América inicia un camino Ser parte del ALBA implica el propósito El propósito de construir sociedades racionales Eficientes Que vivan en armonía con la naturaleza Y procuren la justicia social para nuestros pueblos Esa es la cooperación y la integración que promovemos Y tal empeño exige un espíritu revolucionario Así el sueño de Bolívar comenzó a hacerse realidad Junto a una visión ética martiana Que pone al ser humano en el centro del proyecto De una América que por fin veía el ALBA Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos caminando Vamos caminando Aquí estamos de pie Buenas tardes Con las emotivas imágenes que acabamos de ver que reflejan la inquebrantable hermandad entre Cuba y Venezuela Entre el querido comandante Hugo Chávez Frías Y el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz Así como la obra solidaria forjada por ambos países Damos inicio a este acto de solidaridad del Estado El gobierno y el pueblo Coincide además Con el duodécimo aniversario de la creación Del ALBA TCP Preside en este acto El general de ejército Raúl Castro Ruz Primer secretario del comité central del partido Y presidente de los consejos de Estado y de Ministros De la República de Cuba El compañero Nicolás Maduro Moros Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela Presentes además Dirigentes del partido del Estado Y el gobierno cubano Integrantes de la delegación De la hermana República Bolivariana de Venezuela Representantes de países miembros del ALBA Miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba Integrantes de los organismos de la administración central del Estado De instituciones cubanas De las organizaciones políticas y de masas Así como oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Y del Ministerio del Interior A continuación invitamos a hacer uso de la palabra A la doctora Marta María Ortega Herrera Estudiante de segundo año de la especialidad de dermatología En la Facultad de Medicina Salvador Allende Joven venezolana graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina Hermanos cubanos Venezolanos Y demás países miembros del ALBA Presentes aquí Buenas tardes Es para mí un honor Hacer uso de la palabra en este histórico acto Pues he tenido el privilegio De haber vivido y palpado en experiencia propia El humanismo y la hermandad del pueblo solidario El cual me abrió las puertas de la Escuela Latinoamericana de Medicina Hoy llegan a mi mente recuerdos del año 2005 Cuando con apenas 18 años inicié allí la carrera de medicina Desde ese entonces ha pasado más de una década Y hoy me encuentro de nuevo en mi otra patria Pero esta vez realizando mi segunda especialidad Todo esto solo ha sido posible porque existe un convenio de cooperación internacional Llamado ALBA Que nos permite a los jóvenes como yo De origen humilde De procedencia pobre Históricamente marginados y excluidos Formarnos como profesionales de la salud Y gracias a los ideales políticos De dos grandes hombres Chávez y Fidel Inspirados en el pensamiento martiano y bolivariano Se formó este proyecto integracionista De países latinoamericanos y del Caribe Brindándoles así una oportunidad a nuestros pueblos En las áreas que siempre fueron concebidas Y dirigidas hacia el estrato más adinerado de nuestras naciones Con la creación de la misión Barrio Adentro Los médicos cubanos llegaron donde nunca antes había existido atención médica Cabe destacar el compromiso de Sandino Que permitió la municipalización de la formación de nuevos profesionales de la salud en Venezuela Hecho nunca antes visto Esto fue con un sentido más humanista Más internacionalista Pero sobre todas las cosas formados para quedarse Y trabajar en las mismas comunidades que los vieron nacer Agradecemos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Que se hayan graduado en mi país Más de 5.000 médicos venezolanos En la especialidad de Medicina General Integral Y además agradezco muy en lo personal Ser parte del contingente de más de 500 médicos provenientes de Venezuela Que nos estamos formando en estos momentos en más de 30 especialidades Aprendiendo de la atención médica que brinda el sistema de salud cubano Que además del alto nivel científico y académico Reforzamos los valores éticos de esta profesión Como son la solidaridad La igualdad El altruismo La sensibilidad El humanismo El desinterés Y el alto sentido de amor patrio Que nos llevamos para entender a nuestro pueblo Hoy, a 12 años de la creación del ALBA Es propicio el lugar y el momento para decirle no al nuevo plan Cóndor Que los países imperialistas están Que los países imperialistas en estos momentos están orquestando en contra de la unidad latinoamericana y caribeña Además, es oportuno denunciar el juego de la desestabilización que algunos gobiernos de Latinoamérica Bajo la tutela del imperio están planificando y llevando a cabo estrategias Para finalmente lograr la expulsión de Venezuela del Mercosur A ellos les decimos No permitiremos jamás que acaben con la historia latinoamericana Que acaben con el proyecto ALBA Con nuestras esperanzas Con nuestras conquistas Con el Mercosur Los jóvenes cubanos y venezolanos Le decimos sí al Mercosur Sí al ALBA Sí a la unión de los pueblos latinoamericanos Que viva Fidel Viva Viva Chávez Viva Viva el ALBA Viva Viva la unión latinoamericana Viva Muchas gracias Viva 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 la unión latinoamericanos Viva 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 ¡Gracias! Pena convertida en gloria, amanecer extendido Para la partida del amigo que nos devolvió la risa No hay adiós definitivo, ni finales de ceniza Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa De la muerte que ha intentado manchar tu roja camisa Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trisa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver en Constantino, con el Che Martí Bolivar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levanta al mendigo y compartió su comida Su manera de estar vivo, nunca va a tener medida Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo, con campeana sonrisa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver en Constantino, con el Che Martí Bolivar Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trisa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver en Constantino, con el Che Martí Bolivar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levanta al mendigo y compartió su comida Su manera de estar vivo, nunca va a tener medida Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo, con campeana sonrisa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver en Constantino, con el Che Martí Bolivar Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Un pueblo que se despierta, de una América arrasada Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada La ternura de ese amigo, es la luz desparramada Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Seguiremos el camino, del amigo rumbo al alba Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo, con campeana sonrisa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Nadie dice que se ha ido, fue un momentico a la misa Gracias por la misa Gracias por la misa Gracias por la misa Gracias por la misa el médico Gualfrido Ramos Álvarez, especialista en Medicina General Integral de la Unidad Central de Colaboración Médica de Cuba, quien ha colaborado como cooperante en la República Bolivariana de Venezuela. Compañeras y compañeros, graduarse de médico es abrir las puertas de un largo camino que conduce a la más noble actividad que un ser humano puede hacer por los demás. Expresó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz durante el emotivo acto de constitución del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias en Riricu. Aquel histórico 19 de septiembre del 2005, año que coincidentemente fue nombrado como año de la alternativa bolivariana para las Américas. En mi condición de médico, formado por la Revolución Cubana, constituye un honor evocar esas palabras del comandante en jefe y reconocerme como un soldado de su ejército de bata blanca, que tuvo el privilegio de cumplir misión internacionalista en la hermana República de Venezuela. La partida física, primero del comandante Hugo Chávez Frías, el amigo del pueblo cubano, y luego en días recientes del líder de nuestra revolución, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Han estado impregnadas de un profundo dolor, pero también de un marcado compromiso con la continuidad de su legado. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como una metáfora del despertar de las naciones hermanas, constituye la concreción de los sueños de integración de Chávez y Fidel, por una América unida y solidaria. La génesis de los vínculos entre ambas naciones en el campo de la asistencia médica se remota al año 1998, cuando una brigada cubana atendió a las víctimas del deslave en el estado Vargas. Posteriormente, en el año 2003, surgió por idea de Fidel y Chávez el Convenio Cuba-Venezuela, y con ello la misión Barrio Adentro. Ante la necesidad de llevar los servicios de salud al pueblo, el mismo que brindó sus casas para que en ellas vivieran los médicos cubanos que iban llegando, por esos años arribé a Venezuela. Permanecí allí entre el 2003 y el 2007, donde tuve la oportunidad de trabajar en el estado Miranda. Desde entonces hasta la actualidad, suman más de 128.287 profesionales de la salud que han cumplido misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela. La presencia de los cooperantes cubanos en diferentes sectores, tanto en el deporte, la educación, la cultura, la construcción, la salud, entre otros, constituye una expresión de esa hermandad que ha unido y une a ambas naciones. Expresión de la voluntad de Fidel y Chávez por atender las necesidades del pueblo venezolano. Con el esfuerzo común, se construyó un servicio de salud en la atención primaria que llegó a todos los venezolanos. 572 centros médicos de diagnóstico integral, 587 salas de rehabilitación integral con equipamiento moderno, 35 centros médicos de alta tecnología con tomógrafos y resonancia, 18 centros oftalmológicos, 12.864 consultorios, 3.125 sillones estomatológicos, además medicamentos gratuitos. Unido a este esfuerzo, se inició un programa de formación de médicos integrales comunitarios con nuestros profesores que han graduado a más de 20.000 médicos y 5.000 especialistas. La confianza depositada en los profesionales cubanos por el pueblo venezolano nos compromete a trabajar con mayor consagración y disciplina. Compañeras y compañeros, en la reflexión del compañero Fidel del 5 de agosto del 2009, siete puñales en el corazón de América, expresó, la patria de Bolívar es hoy el país que más les preocupa por su papel histórico en las luchas por la independencia de los pueblos de América. Los cubanos que prestan allí sus servicios como especialistas en la salud, educadores, profesores de educación física y deportes, informática, técnicos, agrícolas y otras áreas deben darlo todo en el cumplimiento de sus deberes internacionalistas para demostrar que los pueblos pueden resistir y ser portadores de los principios más sagrados de la sociedad humana. De lo contrario, el imperio destruirá la civilización y la propia especie. Fin de la cita. A 12 años de fundada la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como organización internacional de ámbito regional, dirigida hacia los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con el legado de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y con el mejor amigo del pueblo de Cuba, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, de dar continuidad a los proyectos y programas sociales en salud, educación y otros. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Viva! Gracias. A continuación, el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido, Ministro de Relaciones Exteriores, dará lectura a la declaración de los gobiernos de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela en ocasión del duodécimo aniversario del ALBA-TCP. Declaración de los gobiernos de la República de Cuba, y de la República Bolivariana de Venezuela en ocasión del duodécimo aniversario del ALBA-TCP. El compromiso continúa. Los gobiernos de la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en la Habana-Cuba, el 14 de diciembre de 2016, celebramos el duodécimo aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, fruto de la voluntad política y de la profunda vocación integracionista de sus fundadores. El legado del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y del comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, guía hoy, más que nunca, el espíritu de la Alianza que arriba a sus 12 años como un actor político importante cuya presencia abarca a 11 países de toda la región. El ALBA-TCP es un proyecto genuino de independencia, emancipación, concertación política e integración económica cuyos programas, especialmente en las áreas educativas de salud, deporte y cultura, han contribuido significativamente al desarrollo de políticas sociales inclusivas dirigidas a elevar el bienestar de sus pueblos. Con base en esos fundamentos esenciales, manifestamos, uno, nuestro compromiso con los principios bolivarianos y martianos que sustentan nuestra alianza, particularmente la solidaridad, la cooperación, la complementariedad económica y la justicia social con el objetivo principal de satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos. Dos, nuestra determinación de seguir fortaleciendo el papel del ALBA-TCP como alternativa a la ofensiva neoliberal que contribuye a la consolidación de la soberanía e independencia de nuestra América, inspirada en la voluntad política del comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz y del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Tres, nuestro respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el respeto a la igualdad soberana de los Estados, a la autodeterminación, la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, así como el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, de conformidad con los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por las jefas y jefes de Estado de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, en su segunda cumbre celebrada en La Habana en 2014. Cuatro, nuestra convicción de que la revolución cubana continuará su senda victoriosa hacia un socialismo próspero y sostenible, guiada por las ideas y el ejemplo de su comandante en jefe como referente de independencia, solidaridad, libertad, igualdad y antiimperialismo en la lucha por la reivindicación y defensa del derecho de los pueblos a la justicia, el desarrollo y la dignidad de todos los seres humanos. En tal sentido, decidimos uno, apoyar a la República Bolivariana de Venezuela y a la Revolución Bolivariana y defenderlas ante las múltiples formas de agresión y defenderlas ante las múltiples formas de agresión de que son objeto por parte del imperialismo y sus aliados locales quienes buscan derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros así como impedir el proyecto histórico de independencia de la patria grande. Dos, rechazar profundamente todos los intentos de revertir los avances regionales en materia de unidad, concertación política e integración alcanzados en los últimos años así como la imposición de proyectos de dominación neocolonial similares al área de libre comercio de las Américas ALCA cuyas consecuencias infortunadas ya conocemos. Tres, reafirmar los derechos de la República Bolivariana de Venezuela como Estado parte del MERCOSUR y su legítimo derecho a ejercer la presidencia protémpore del organismo conforme a los tratados constitutivos del bloque de integración regional. Cuarto, respaldar los esfuerzos de diálogo impulsado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros con la oposición venezolana los cuales han sido acompañados por la UNASUR los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero Martín Torrijos y Leonel Fernández y el enviado especial del Papa Francisco como vía privilegiada y pacífica para contrarrestar las acciones antidemocráticas y violentas de la oposición venezolana. Cinco, continuar trabajando en el fortalecimiento de Petrocaribe como iniciativa solidaria del ALBA y avanzar hacia una etapa superior de la zona económica ALBA-Petrocaribe ya ratificada como un espacio de complementariedad económica comercial productiva y de cooperación entre nuestros pueblos. Seis, continuar el desarrollo de las misiones sociales y en particular la atención de pacientes de la misión Milagro creada por Chávez y Fidel reconocida por los pueblos de nuestra América. Siete, redoblar los esfuerzos por alcanzar mayores niveles de desarrollo de nuestros países mediante la promoción del encadenamiento productivo y el intercambio comercial con bases justas con el respaldo del Banco del ALBA para fortalecer su soberanía e independencia económica. Ocho, finalmente reafirmamos que el principio cardinal que debe guiar el ALBA es la solidaridad más amplia entre los pueblos de la América Latina y el Caribe que se sustenta en el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O'Higgins, San Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino y tantos otros próceres sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que nieguen el objetivo de construir una patria grande en la América Latina según la soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. en la Habana, República de Cuba a los 14 días del mes de diciembre de 2016. Gracias. Seguidamente el cantador Raúl Torres interpretará acompañado de Augusto Enríquez, Eduardo Sosa, Luna Manzanares y Aníe Garcés la canción Cabalgando con Fidel obra dedicada al líder histórico de la revolución cubana. ¡Aplausos! 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 Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir hombre los agradecidos te acompañan como anhelaremos tus hazañas ni la muerte cree que se apoderó de ti aprendimos a saberte eterno así como lo vi Jesucristo no hay un solo altar sin una luz por ti hoy no quiero decirte comandante ni barbudo ni gigante todo lo que sé de ti hoy quiero gritarte Padre mío no te sueltes de mi mano aún no sé andar bien sin ti hombre los agradecidos los agradecidos te acompañan como anhelaremos tus hazañas y la muerte cree que se apoderó de ti hombre aprendimos aprendimos a saberte eterno así como lo vi Jesucristo no hay un solo altar sin una luz por ti hombre los agradecidos los agradecidos te acompañan como anhelaremos tus hazañas y la muerte cree que se apoderó de ti hombre aprendimos a saberte eterno así como lo vi Jesucristo no hay un solo altar sin una luz por ti dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí y delante de la caravana lentamente y sin girete un caballo para ti ¡Viva! 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 ¡Gracias! A continuación hará uso de la palabra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. ¡Gracias! Querido compañero Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañeros y compañeras venezolanos y venezolanos, representantes de las Naciones Hermanas del ALBA, TSP y demás Estados de América Latina y el Caribe, compatriotas, seré muy breve, como suelen ser la mayoría de mis discursos. Además, en este caso, por no forzar la voz, que como apreciarán, la tengo algo afectada, y sin embargo, queda mucho que hablar todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Decía que queda mucho por hablar todavía y pelear todavía mucho en este país. Por lo que mi ronquera puede ser permanente. La reciente historia de nuestra América nos convoca hoy a conmemorar varios acontecimientos. El 22 aniversario del primer encuentro entre el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, punto de partida de una amistad y lealtad infinitas entre la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. El 16 aniversario de la firma del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, en que fijó las bases de una relación económica, comercial y de cooperación, que han aportado grandes beneficios y experiencias humanas para ambos pueblos. Celebramos, además, el 12 aniversario de la Constitución en La Habana, de lo que primero fue alternativa y luego se convirtió en alianza bolivariana para las Américas y Tratado de Comercio de los Pueblos. Una nueva forma de organización para consertar e impulsar la cooperación y el desarrollo de los Estados miembros. De estas experiencias se pueden destacar significativos y elocuentes resultados. Cuatro países se liberaron del analfabetismo y avanzaron en la escolarización de sus poblaciones, lo cual constituye la base inicial para todas las grandes transformaciones revolucionarias en cualquier sociedad. En la ciudad, millones de latinoamericanos recibieron servicios de salud gratuitos y más de un millón setecientos mil recuperaron la vista. Un comercio de nuevo tipo, justo y complementario, sin proteccionismos, comenzó a abrirse paso. Venezuela, en actitud altruista, creó un mecanismo de cooperación y comercio solidario para compartir parte de sus riquezas petroleras y fomentar transformaciones socioeconómicas integradoras en la región, sin las cuales muchos países no habrían resistido la crisis internacional. Es imperioso hoy el llamado a todos los pueblos de América Latina y el Caribe a ser solidarios con esa Venezuela bolivariana, antiimperialista e inmensamente generosa a la que tanto agradecemos, víctima en este momento de un gran asedio y de una hostilidad sin precedentes por parte de las fuerzas históricamente enemigas del progreso en nuestra región. Apoyar a Venezuela en época de ofensiva de las oligarquías, el imperialismo y el neoliberalismo significa también luchar por la plena emancipación y la integración latinoamericana y caribeña. Ser solidarios con Venezuela implica tener conciencia de qué podría ocurrir en este hemisferio si prevalecieran quienes buscan reconquistar las inmensas riquezas de ese país y fomentar el odio y el enfrentamiento en detrimento de la libre determinación y la paz a lo que se comprometieron aquí en La Habana los jefes de Estado de la región en el año 2014 al firmar la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Solidaridad, consenso en las ideas y unidad de acción es lo que necesitan ahora los pueblos de nuestra América en esta época de dificultades y crecientes desafíos. Fidel y Chávez trazaron las metas, las ideas y con su imprecedero ejemplo señalaron el camino. Nos corresponde a todos hacer de sus legados la trinchera invencible para la defensa de la patria americana. Martí dijo, deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. En esta memorable fecha, los cubanos ratificamos. Venezuela, aquí están sus hijos. Muchas gracias. 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 Querido compañero general de ejército, hermano mayor y presidente del Consejo de Estado y de gobierno de Cuba, Raúl Castro Ruz, en mucho decir Castro Ruz, ¿verdad?, en la historia de esta América de fuerza y dignidad. Gracias. Queridos compañeros de los gobiernos, hermanos del ALBA, de Petrocaribe, compañeros del gobierno cubano, estudiantes, profesionales, camaradas, vicepresidentes de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la partida de Fidel sigue siendo un hecho que nos conmueve y que nos trae y nos lleva a cuantas cosas, ¿verdad? Gracias. Apenas hace 20 días que recibimos esa noticia y fue admirable, y así queremos expresarle al pueblo cubano, admirable la forma que el pueblo cubano lo acompañó en su caravana de partida, de cambio de paisaje hasta Santiago de Cuba. y también fiel, siempre especial en todo, bueno, se fue dejándolo todo listo, todo preparado. se convirtió en comandante roca eterna tengo que compartir con ustedes los sentimientos de nuestra delegación y mis sentimientos personales cuando vi a Raúl con aquella firmeza de siempre sembrar a Fidel en aquella roca y verlo convertirse en eternidad sin fecha de llegada y sin fecha de partida simplemente Fidel así fue y así es y así está aquí con nosotros Fidel simplemente Fidel nunca nunca uno se imagina estar sin ellos y cuando vemos el video con tantas imágenes de Fidel de Chávez jamás jamás nos imaginamos ni jamás nadie estuvo preparado aquí está nuestro embajador comandante Fausto Jali Rodríguez Arac jamás porque son como padres son padres que con sus brazos con su mirada con su mensaje lo pueden todo y uno va sobre sus sombras sobre sus brazos soportando lo que haya que soportar porque ellos van adelante siempre con su ejemplo abriendo los caminos cuando uno los ve al pasar del tiempo dice valió la pena todo ¿verdad? ha valido la pena todo cuando el libertador Simón Bolívar en días como hoy en diciembre próximo sábado 17 de diciembre conmemoramos un año o más de la muerte del libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta lo que hoy es Colombia en la quinta San Pedro Alejandrino el libertador sintió luego de haber recorrido América durante 20 años de haber libertado lo que hoy es Panamá Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia de haber derrotado en Junín y luego con Sucre en Ayacucho a ese imperio tan poderoso que dominó nuestras tierras y nuestras vidas durante 300 años ya despidiéndose el libertador dijo he arado en el mar todo se había perdido no se podía ni siquiera volver a a empezar no había oportunidad de un nuevo comienzo se había impuesto la traición de las oligarquías la división el desconocimiento de lo grande de la historia que se había construido y el más grande de los grandes de la historia de esta tierra nuestra americana como le dijera para siempre el apóstol José Martí se fue diciendo he arado en el mar sin pueblo sin ejército sin patria nunca estamos preparados para despedir a nuestros fundadores y a nuestros gigantes pero tenemos que sentirnos orgullosos que el día que despedimos a Chávez y el día que sembramos para ser roca eterna Fidel ellos pudieron irse tranquilos porque si dejaron tierra fértil pueblo fértil dejaron a un pueblo unido pueblo libre dejaron tierra fértil para seguir sembrando no araron en el mar pasó mucho tiempo mucho tiempo Cuba fue la última colonia del viejo imperio allá español ya nadie en España sentía ni pensaba que podían tener colonia los habían echado de todo el continente y le tocó a Cuba de 1830 en que se liberaron nosotros nuestros hermanos allá en el continente luchar hasta la victoria de 1898 y el primero de enero de 1899 no permitieron que las tropas mambisas entraron a Santiago victoriosa y le robaron el triunfo al pueblo cubano y el primero de enero de 1899 Cuba comenzó a ser un protectorado imperial estadounidense vía a la colonización como Puerto Rico Filipinas lo único que impidió que en Cuba se impusiera un régimen colonial y pasara a ser una estrella más del imperio estadounidense entonces fue la fuerza patriótica que cultivó en el espíritu de Martí de Maceo de los gigantes este pueblo que resistió a veces en silencio y no permitió que se impusiera una colonia vulgar tuvieron que imponerle y entregarle en 1902 con la enmienda tuvieron que fundar una republiqueta una república una farsa de república neocolonial y Cuba tuvo que esperar entonces 60 años del 1 de enero de 1899 al 1 de enero de 1959 para que estos héroes que están aquí Raúl Castro Ruz Machado Ventura Fidel Castro Ruz le trajeran la victoria que le robaron a los mambices 60 años antes vaya generación a veces en vida nos cuesta reconocer la obra afortunadamente no es el caso de Cuba ni de la revolución bolivariana pero se han dado caso como decimos por allá verdad que la generación del centenario fue una bendición para toda América porque cumplió como el mandato de Martí nosotros somos cristianos seguramente la mayoría de ustedes también y cultivamos la profunda espiritualidad sincrética de América lo que nos viene de América de África lo cultivamos también y lo que nos viene de tierra indoamericana también por eso que América Latina y el Caribe es la tierra del futuro de la esperanza porque aquí han llegado todas las espiritualidades y se han transformado en una sola nuestra identidad ustedes la llaman cubanía y es cubanía pero de verdad lo que ha hecho la generación del centenario ha sido un milagro una generación que afortunadamente logró todos sus objetivos y que aún lleva encima de sus hombros la responsabilidad de proteger a Cuba y de protegernos a todos porque yo veo en Raúl un hermano mayor y un líder protector también de todos nosotros los revolucionarios que nos estamos levantando en este siglo XXI con una sabiduría también especial con una sabiduría también especial digno Castro Ruz y la generación del centenario le correspondió hacer realidad la última carta de Martí a Manuel Mercado evitar que con la caída de Cuba de Cuba cayeran el resto de las Antillas y el resto de la América en las garras imperiales del monstruo que él conoció desde adentro no lo podía decir mejor el mejor de todos los americanos de aquella época histórica y de muchas épocas José Martí con su sensibilidad para observar para vivir para padecer y para saber que nos esperaba del proyecto imperial estadounidense nosotros tuvimos que esperar mucho más también se impuso la traición en 1859 el 10 de enero que viene conmemoramos un año más del asesinato el 10 de enero de 1860 del general del pueblo soberano Ezequiel Sabora el líder que levantó a las masas campesinas y construyó un ejército popular y tomó las banderas de Bolívar y triunfó y cuando se dirigía ya a Caracas a tomar el poder político fue asesinado por la oligarquía que a su lado estaba que lo traicionó y pasó todo el siglo 19 y luego vino el siglo 20 y todas las oportunidades del siglo 20 se perdieron 1908 19 de diciembre se dio el primer golpe de estado petrolero dirigido por la embajada norteamericana en Caracas hasta 1992 y con la misma fuerza que ustedes conocen tuvo el Moncada un día un 4 de febrero de 1992 amanecimos con olor a pólvora y por primera vez vimos a ese hombre que se convirtió en el líder de la resurrección de todo un pueblo Hugo Chávez Frías nuestro comandante que desde su primera palabra trajo el mensaje de Bolívar 4 de febrero de 1992 un día de despertares donde comenzamos a retomar el camino pero fue en 1998 luego de muchos caminos andados que Venezuela comenzó a ver un tiempo de esperanza y de expectativa como dice Fidel en sus palabras cuando llegó a Caracas nuevamente para la asunción del presidente Hugo Chávez en febrero de 1999 168 años después de la traición a Bolívar le costó al pueblo venezolano retomar sus caminos auténticos de dignidad de independencia nuestra propia identidad nuestro propio esfuerzo el camino de Bolívar por eso es que es tan importante como lo acaba de exponer el compañero presidente Raúl Castro y lo han expuesto nuestros dos profesionales de medicina la compañera venezolana y el compañero cubano que ya han hablado por eso es tan importante esta fecha de hoy hoy estamos nosotros conmemorando 22 años 1994 como siempre decía el comandante Chávez todas las luces se habían apagado en el mundo quedaba sola una luz la dignidad de Cuba Cuba estaba pasando por el momento más trágico y duro de tiempos de revolución quizás muchos de los jóvenes que están aquí de preuniversitario los llaman liceístas allá o de universidades muy jóvenes que se ven aquí que grabaron con su teléfono las canciones quizás ustedes conozcan de esta etapa por los libros o por sus abuelas o por sus padres pero en 1994 era un momento de dominio total y hegemonía de la unipolaridad de Estados Unidos el mundo bipolar y las fuerzas que compensaban el poder de ese imperio tan poderoso que ha sido los Estados Unidos había desaparecido producto de sus propios errores en primer lugar y de manera determinante errores que fueron señalados muchas veces por Ernesto Che Guevara allá en los años 60 1994 era la mitad de lo que después fue el periodo especial 1994 acababa de salir de la cárcel el comandante Hugo Chávez luego de estar dos años y medio por la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 llega a Cuba a esa Cuba en resistencia una noche del 13 de diciembre y desde su llegada es sorprendido en las escalerillas del avión por la presencia de quien él admiraba desde niño pero que él sentía que no merecía conocer no tenía todavía la posibilidad del honor de conocer al comandante Fidel Castro Ró 13 de las escalerillas de aquel avión el joven comandante Hugo Chávez lleno de esperanza de esfuerzo apenas comenzando un camino y se encuentra con aquel gigante de la historia ya Fidel Castro Ruz y se dan el primer abrazo ese abrazo fraterno sincero comenzó un camino ese abrazo fraterno solidario entre dos hijos auténticos del ideario de Bolívar y de Martí selló lo que espiritualmente fue la construcción del camino que nos llevó a la fundación de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América aquel año 94 en esos días estaba cerrando la primera cumbre llamada de las Américas una cumbre hecha para decretar el final de la revolución cubana así lo decretaron todos los discursos que dieron de rodillas los presidentes de entonces pronosticando el final de la revolución y sobre las ruinas como cantara Silvio Rodríguez entonces sobre las ruinas de la revolución cubana decretaban el inicio de lo que llamaron un área de libre comercio que no era otra cosa que la concreción del viejo proyecto de colonización económica financiera comercial de dominio de nuestras riquezas por parte de las corporaciones y los poderes que dirigen el imperio estadounidense desde Washington coincidió la fecha de los anuncios del fin de Fidel de la revolución y los dos un gigante y un líder insurgente el comandante Hugo Chávez se encontraron quedó siempre sorprendido el comandante Chávez porque bueno él se sentía pudiéramos decir intimidado como lo recogen los buenos relatos del embajador Germán Sánchez Otero en su extraordinario libro de biografía del comandante Chávez y lo recoge también el libro el encuentro Rosa Rosa Miriam porque bueno Fidel lo interrogó durante la madrugada del 14 y en varias oportunidades todo el día el 14 de diciembre y lo escrutaba con la mirada de Águila cada respuesta casi con un poder de un polígrafo cada pregunta cada respuesta de lo que habían hecho como lo habían hecho de lo que pensaba él de la historia de nuestra América para los años que estaban por venir de lo que era su proyecto de lo que eran las opciones tácticas para entonces nuestra opción táctica fundamental era la unión cívico-militar para una gran insurrección popular y veíamos como una ventana lejana la posibilidad de una revolución por la vía electoral por todas las razones que ustedes saben en América Latina y el Caribe lo que lo tortuoso del camino pacífico electoral para hacer cambios profundos a nuestra sociedad y aquellas madrugadas y aquellos días y aquellas noches se selló algo maravilloso los viejos caminos que andaron nuestros libertadores Bolívar y el apóstol Martí encontraron dos grandes ejecutores los viejos caminos los viejos pregones de unión entre dos portentos de la dignidad de la moral del patriotismo latinoamericano Cuba y Venezuela encontraron sus dos grandes ejecutores Fidel y Chávez quienes asumieron hermanaron el proyecto de Bolívar y Martí para llevarlo a la realidad de lo que ha sido el proyecto revolucionario de nuestra América de nuestros pueblos es mucho decir queridos compatriotas es mucho decir esto es mucho decir lo que ha pasado en estos 22 años todas las inteligencias del mundo decían que había llegado el mundo unipolar para instalarse y en definitiva la única opción que quedaba era rendirse solo Fidel dijo Cuba no se rinde jamás nosotros no tuvimos mucho tiempo les digo aquí está nuestro embajador Ale Rodríguez Arac admirado y querido por todos nosotros también maestro nuestro de varias generaciones quien le tocó participar en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez muy jovencito casi niño y luego le tocó caminar las sierras maestras de de las montañas venezolanas con un fusil al hombro y le ha tocado bueno le ha tocado acompañar a nuestro comandante Chávez en varias responsabilidades recuperar el petróleo venezolano nacionalizar PDVSA recuperar la organización de países exportadores de petróleo ser el tercer secretario general fundador orden azul y sabe muy bien al hilo lo difícil que fueron aquellos tiempos año 94 nadie nadie en el mundo apostaba a una idea de cambio y Cuba continuó su camino de resistencia duro complejo rudo 95 96 97 98 y el comandante Chávez se fue a enfrentar su propio reto el propio reto de nuestro pueblo ya había despertado la llama ya había despertado la fuerza original él decía siempre él me decía que la fuerza de la historia forma parte como de los genes de los pueblos y que hay un botón me decía Nicolás como un botón en la vida eventos históricos que se conjugan y es como que tocaran el botón del despertar colectivo de los genes que llevamos todos de rebeldía de rebeldía mestiza africana indígena europea así fue él a despertar la rebeldía indómita de un pueblo el pueblo de venezuela no es poca cosa lo que se había hecho en venezuela durante todo el siglo 20 dictaduras y democracias muy corrompidas populistas muchos recursos mucha corrupción mucha perversión y sobre la base de la corrupción y la perversión bueno el atraso la falta de conciencia la falta de cultura política la falta de valores y la dominación las garras que dominan las garras que dividen a los pueblos sobre sus necesidades y sobre falsas ofertas así que el camino que le tocó al comandante Chávez fue complejo duro el camino que nos llevó a la victoria electoral del 6 de diciembre y a la asunción de mando del 2 de febrero de 1999 y a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente y a los caminos de la revolución pacífica democrática protagónica de venezuela fueron caminos creados y paridos por el propio genio la voluntad la inteligencia la audacia la sabiduría del comandante Hugo Chávez Fría y así como que lo primero que hizo al salir de la cárcel fue venir a Cuba a respirar el aire de la historia rebelde de este pueblo y abrazar a Fidel casi lo primero que hizo el comandante Hugo Chávez cuando tomó la presidencia de la república y cuando activó los botones del gen histórico revolucionario que Bolívar sembró para siempre en Venezuela fue abrir sus brazos y decir bueno ahora llegó el momento Fidel Cuba y Venezuela vamos juntos en la construcción de un solo proyecto de una sola patria pero no no solo para el discurso y la emoción la emoción de la idea como somos nosotros latinoamericanos y caribeños que nos emocionamos con el canto con el baile y con la palabra sino de la realidad la firma del convenio Cuba-Venezuela Martí Bolívar de hace 16 años significó el inicio de un camino la firma hace 12 años exactamente un día como hoy aquí en La Habana del acuerdo Cuba-Venezuela para fundar la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica el ALBA en el año 2004 también fue un momento más elevado de ese camino de fundación porque estamos en tiempo de fundación y las fuerzas nuestras el trabajo nuestro es crear es fundar ya nuestros fundadores padres Fidel y Chávez hicieron todo lo que tenían que hacer sin lugar a dudas tienen el reconocimiento de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo dos gigantes maravillosos que van a brillar para siempre en la constelación de la historia de nuestra América y de la humanidad Fidel y Chávez pero como decíamos en la plaza hace dos semanas como decíamos en la plaza de la revolución ahí no sé cuántas millones de personas llegaron con su sentimiento a la plaza de la revolución aquí en La Habana a ellos les tocó duro y difícil y tuvieron el temple la fortaleza moral espiritual la conciencia la capacidad la inteligencia para hacer realidad concreción carne y vida sus sueños sus ideas y para unir la historia una sola convertir la historia pasada en historia viva presente y proyectarla en la obra en la idea en la espiritualidad sin lugar a dudas ellos cumplieron y sobre cumplieron ahora nos toca a nosotros ahora les toca a ustedes muchachos y muchachos ahora les toca a cada uno de nosotros echarnos el moral encima de Fidel y de Chávez yo tomo esta declaración extraordinaria que tiene como título el compromiso continúa hoy precisamente a 22 años del abrazo fundador de Fidel y Chávez en medio de la oscuridad y a 12 años de la fundación del ALBA como puerta de esperanza yo tomo esta declaración extraordinaria hecha por nuestros equipos del ALBA la tomo precisamente como un nuevo comienzo como una nueva etapa necesaria en el camino para enfrentar los retos presentes las dificultades para enfrentar el tiempo presente recojo una idea de Fidel aquí mismo en esta sala fue leída hace 7 años cuando se cumplían 5 años del ALBA en un acto que se hizo en diciembre del año 2009 y Fidel le enviaba una carta al comandante Chávez donde le decía querido Hugo en una de sus partes le decía miren que sabiduría en el pensamiento y en la prosa ningún minuto de la historia es igual a otro ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época tanto tú como yo partimos de conceptos que fueron evolucionando a lo largo de milenios pero tienen mucho de común con la historia lejana o reciente más adelante le decía tú partiste de los principios cristianos que te inculcaron y un carácter rebelde yo de las ideas de Marx y también un carácter rebelde hay principios éticos universalmente admitidos que son válidos tanto para un cristiano como para un marxista desde ese punto de partida las ideas revolucionarias se enriquecen constantemente con el estudio y la experiencia desde ese punto de partida las ideas revolucionarias se enriquecen constantemente con el estudio y la experiencia yo creo que a partir de el sentimiento profundo que nos ha invadido de renacimiento de las ideas del ejemplo de Fidel el sentimiento profundo que ha surgido de la inmensa experiencia que nos dejó y de la inmensa responsabilidad que nos dejó a todos con su partida a los 90 años luego de sobre cumplida su misión creo que nos debe llevar a la reflexión las ideas revolucionarias siempre deben de manera constante como dice Fidel enriquecerse con la experiencia y con el estudio creo que hemos llegado a un momento especial de experiencia de confianza de hermandad 22 años estándola 12 años concretándola pero hoy tenemos nuevos retos este documento recoge parte de esos nuevos retos agradezco profundamente la solidaridad activa de la revolución cubana del gobierno del presidente Raúl Castro que se ha expresado en este acto y en esta declaración hay muchas ideas que están ratificadas una de ellas fortalecer Petro Caribe Petro Caribe se fortalece y debe fortalecerse como columna vertebral de la seguridad y la estabilidad energética integral de todo el Caribe cuando surgió Petro Caribe se dijo que era mentira que eso era imposible y se hizo una campaña brutal hoy nosotros podemos decir que si no hubiera asistido Petro Caribe el Caribe ya no se llamara Caribe sería un Mediterráneo más sería también un mar santo como es el Mediterráneo donde los pueblos de África tienen que ir por miles a huir de la miseria del hambre hoy los países de Petro Caribe exhiben una extraordinaria estabilidad fiscal presupuestaria social los índices de desarrollo humano de los países pertenecientes a Petro Caribe son superiores sustantivamente de los países no pertenecientes a Petro Caribe así que Petro Caribe ha sido un gran éxito del alba de los grandes proyectos que lanzaron Fidel y Chávez ahora su fortalecimiento su fortalecimiento tiene que ver con la expansión de su acción en el campo económico poco hemos avanzado en eso poco a veces creo que pensamos que nos va a caer del cielo el desarrollo económico las virtudes económicas la capacidad productiva la eficacia la eficiencia es el gran reto que tenemos en lo social quizás es donde más asentado y exitoso es el proyecto de Petro Caribe tiene que ser así porque es la vocación natural de los revolucionarios pero además tiene que ser así porque el desarrollo de las grandes misiones educativas de alfabetización de posalfabetización de las grandes misiones para el estudio y la formación de profesionales universitarios de las grandes misiones de salud como Barrio Adentro en Venezuela de la misión Milagro se han sustentado en el éxito en la organización en la moral en la capacidad científica y profesional del pueblo cubano y la revolución de salud que hizo Fidel y la revolución cubana ha sido el pivote por donde ha logrado expandirse la capacidad para hoy poder escuchar lo que acaba de decir compañero Raúl cuatro países que éramos muy atrasados en el campo educativo de el alba en tiempo récord lograron declarar nuestros países territorios libres de analfabetismo y hoy tenemos nuevas metas para llevar a nuestros países a niveles superiores de educación porque los demás países en la órbita del neoliberalismo no pueden avanzar en lo social bueno sencillamente porque ven lo social como un gasto no lo ven como la prioridad hay quizás nosotros podemos reafirmar aún más como elemento diferenciador de los proyectos neoliberales que hoy se nos quieren imponer en el continente en países como Brasil ayer aprobaron una reforma constitucional la gran prensa calla aprobaron una reforma constitucional donde prohíben el aumento de un solo peso de un solo real en los presupuestos de educación salud salarios pensiones durante 20 años ni Pinochet hizo eso cuando dio el golpe de estado y impuso la dictadura sangrienta junto a Henry Kissinger y el gobierno de Brasil que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff impuso ayer una reforma constitucional que es la más grave y retrógrada que se conozca en la historia de los últimos 100 años en América Latina el ALBA tiene suficiente fuerza moral para mostrar su obra social y debemos visibilizarla con orgullo y debemos multiplicarla con orgullo y debemos retomar las metas de la misión milagro porque es un reto para nosotros retomar las metas de la misión milagro y llevarle la salud a los más humildes a los indios a los obreros a los trabajadores a los descendientes afroamericanos que están en los campos en la fábrica y así por el estilo este documento recoge junto al plan de desarrollo próximamente en el mes de enero vamos a hacer la cumbre de jefes de estado y de gobierno y en la cumbre de jefes de estado y de gobierno que se va a realizar en el mes de enero vamos a ver las metas concretas de cada uno de los componentes del plan del ALBA de educación cultura recreación ciencia salud energía y un elemento central un elemento clave que sin lugar a duda nos cruza a todos el proyecto común de desarrollo económico nadie debe pensar como muchas veces escuchamos decir a Lula cuando era presidente de Brasil no era cualquier voz ¿verdad? se levantaba a hablar a nombre del país continente del gigante del sur y Lula decía para sensibilizar aún más la conciencia sobre la necesaria integración y unión de América Latina en UNASUR de América Latina y del Caribe en la CELAC Lula decía ni Brasil solo podrá transitar los caminos del desarrollo económico del siglo XXI ni Brasil sola y Brasil como ustedes saben uno de los gigantes la décima economía del mundo miembro de los Brits fundador de los Brits ese es un concepto que ya nuestros libertadores desarrollaron en su época desde la época de Bolívar de Martí y Fidel lo tomó siempre lo tuvo muy claro Chávez también en su doctrina bolivariana es la tarea central de nosotros es la tarea central es el reto más grande que tiene nuestro pueblo el desarrollo económico el desarrollo de un modelo tecnológico de un modelo financiero que permita la sostenibilidad de nuestro propio modelo económico de desarrollo de nuestro modelo agrario como siempre insiste el compañero Alí Rodríguez ninguno de nosotros obtendrá el derecho a transitar el camino del desarrollo sostenido y sostenible sin desarrollar la tierra el campo y que difícil es verdad que difícil es un modelo tecnológico para sostener nuestro propio desarrollo industrial para crear nuestras riquezas materiales satisfacer las necesidades de nuestros pueblos en todos los sentidos explotar de manera sostenida las riquezas que hay en las tierras si algo nosotros debemos centrarnos en este tiempo pudiéramos decir de nuevo comienzo ya sin Fidel y Chávez físicamente entre nosotros pero aquí en el alma los llevamos como compromiso y renunciable es plantearnos el camino del desarrollo económico común conjuntos unidos integrados plantearnos el camino del desarrollo interamericano nuestro americano y la única organización regional que puede asumir de manera concreta eficaz eficiente inmediata nuevos proyectos de desarrollo que eleven nuestros modelos aún más para la satisfacción de las necesidades es la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América no es ninguna otra es vulgar preguntar lo que voy a preguntar pero siempre es bueno para la reflexión puede la OEA encarar aunque sea un solo objetivo del desarrollo económico y social de nuestro continente si no lo ha hecho jamás la OEA lo que es especialista en intervención en persecución y en contar muertos de sus intervenciones militares y todavía las otras organizaciones son muy jóvenes han tenido logros importantes UNASUR la CELAT se abre camino con una sola comunidad de 33 países pero se abre el camino en lo político como bloque quizás en lo social con grandes tareas que está asumiendo en el tema del cambio climático y quizás en algún momento podrá tomar este camino pero solo el ALBA puede tomar el camino de un proyecto común de desarrollo económico de creación de riqueza para nuestro pueblo solo el ALBA si partimos de la idea bolivariana martiana fidelista y chavista de que solo juntos podremos nadie nadie va a venir a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros por nuestra propia patria y nuestro propio pueblo como decía José Gerardo Artiga no esperemos nada sino de nosotros mismos lo sabe Raúl que ha tomado como tema central el desarrollo de un modelo económico sustentable ¿verdad? y las tesis que debatieron y que están desarrollando desde el último congreso del partido comunista de Cuba lo sabemos nosotros que padecemos una doble crisis la crisis del modelo dependiente rentista petrolero de vivir de un chorro de petróleo durante 100 años y su agotamiento terminal abrupto y trágico que nos ha tocado vivir y llevar y sufrir durante los años 2015 y 2016 y la crisis de la guerra económica del modelo de guerra económica que nos han impuesto desde el departamento del tesoro de los Estados Unidos y de todos los bloques sobre eso seguramente ustedes habrán escuchado por Telesur bastante reflexiones sobre esta materia pero las crisis son obligaciones las crisis la obligan a pensar a uno en nuevas fórmulas en nuevos mecanismos en nuevos caminos más aún cuando nosotros somos rebeldes y nos rebelamos contra la imposición por la vía de los hechos de un modelo capitalista neoliberal que entre silencioso nos abrace y nos domine cuántas fórmulas nos han propuesto a nosotros amigos y no amigos para supuestamente enfrentar la crisis del modelo rentista y la guerra económica y salir libres y felices si nos convertimos al capitalismo y asumimos su fórmula era el Che Guevara que decía ¿cómo que decía el Che Guevara Ricardo? no se puede confiar en el imperialismo en un táctico así pero no esa no es la que yo quería citar no se puede pretender construir lo nuevo con las armas melladas del capitalismo es un reto que nosotros hemos tenido y nos hemos plantado y estamos plantados y estamos terminando un año 2016 duro pero les digo victorioso con un pueblo remoralizado con un pueblo cada vez más consciente y despierto y dispuestos a todo caballeros dispuestos a todas las batallas que tengamos que dar si uno aprende desde las crisis ¿quién dijo que una revolución era un camino de una alfombra roja ¿no? una revolución es un camino de retos permanentes y más si esa revolución está en el objetivo primario como lo denunció fidel mil veces y lo acaba de decir Raúl del imperio más poderoso del mundo aunque esté en decadencia estas decadencias son las más peligrosas de los imperios así que yo creo de verdad queridos compañeros que si algo nosotros podemos aportar en los próximos 10 años 20 años a nuestros pueblos a los pueblos de la América Latina y el Caribe es encarar el camino común del desarrollo económico con nueva visión política con una nueva visión empresarial del desarrollo real hemos tenido problemas con muchos proyectos ¿por qué? porque las culturas empresariales nuestras no se afinan tenemos que construir una cultura empresarial de gestión de desarrollo para buscar la eficiencia y la eficacia común también para darle viabilidad a los proyectos económicos para producir todo el arroz que necesitan nuestros pueblos toda la carne toda la leche todos los productos industriales todos los servicios públicos y toda la riqueza física financiera ahí tenemos al Banco del Alba un banco establecido decía un experto mundial que le hizo una auditoría al Banco del Alba quedado impresionado nos dijo hace unos años pero ustedes tienen un BMW en un garaje saquemos el BMW para tomar el ejemplo de este amigo experto del garaje pongámoslo sobre la carretera y empecemos a andar los caminos con la velocidad y la fuerza que tiene ese BMW hay que desarrollar un proyecto común de financiamiento del desarrollo entre nosotros y que vaya creciendo potenciándose va a ser el mundo financiero capitalista el que va a financiar el desarrollo nuestro en parte sí porque ahí conseguimos platica aquí aunque haya orden no darnos un solo dólar pero siempre arañamos por aquí y arañamos por allá siempre conseguimos algo pero esta juventud que se crece ahora y que se levanta con su sonrisa con su mirada cuando tengan 20 30 40 años a esa juventud debemos dejarle un proyecto de desarrollo económico encaminado avanzado y debemos dejarle una potencia financiera monetaria que permita ser el pulmón del largo aliento de desarrollo que nos toca encarar si no como decía el libertador Simón Bolívar y Chávez siempre repetido un nuevo coloniaje dejaremos como herencia la independencia hoy tiene un solo nombre desarrollo económico independencia económica nuevo modelo tecnológico sustentable esa es la independencia hoy esa es la justicia hoy ese es el socialismo del futuro nuestro propio desarrollo económico nuestras propias riquezas todos tenemos mucho que aprender todos tenemos mucho que enseñar también el alba tiene la facilidad de la confianza de la hermandad para trabajar el respeto entre iguales en el alba no hay grandes ni pequeños ricos ni pobres en el alba solo hay compatriotas hay hermanos hay hermanas que no hay que no hay no hay que ser que no hay que ser invencible eso es lo que no entienden desde el norte ni los billetubos que manejan chequeras y van a tratar de comprar conciencia a hermanos que están en nuestra región y no pueden entender porque la hermandad a pesar de las dificultades lo que hace es acrecentarse así que el alba tiene todas las condiciones y a 22 años del abrazo fundador histórico milagroso de esos dos gigantes que están allí milagroso que abrió los caminos para que hace 12 años se fundara como alianza esta fuerza bolivariana de los pueblos de nuestra América y luego se constituyera en esta realidad que hoy somos a 22 años de ese encuentro de ese abrazo nosotros tenemos que decir hoy más que nunca tiene vigencia la fuerza que emanó de ese abrazo de amor y de encuentro histórico hoy más que nunca tiene vigencia la necesidad de cerrar nuestros caminos solidarios de unirnos y de ser realidad como prioridad de retomar el camino en muchos casos de no dejarse derrotar por el fracaso de no dejarse derrotar por no lograr un objetivo y de poder unir nuestra fuerza económica es otro mundo ya no es el año 94 ni siquiera el 2004 hoy otro mundo se ha levantado grandes aliados tenemos en el mundo la república popular china gigante que nos ve nosotros lo vemos a ellos también y juntos estamos transitando cuantas cosas ¿verdad? la gran Rusia que se ha despertado se ha levantado con aquella dignidad trataron de arrodillarla y el presidente Vladimir Putin ha levantado con más fuerza al gran oso de Siberia la federación rusa India ha abierto los brazos al mundo ahí está la base de apoyo del mundo del futuro para la tecnología para la finanza para el desarrollo industrial para obtener mercados para nuestros productos etcétera etcétera el ALBA fortalecida hacia adentro Petrocaribe fortalecida hacia adentro asumiendo el económico y conjuntamente ¿por qué no? algún día tiene que llegar el momento que juntos vayamos ante China a decirle aquí estamos con este proyecto y que juntos vayamos frente a Rusia también y frente a la India es el mundo de los bloques y este bloque que se convierte en motor es el motor que permitió que naciera UNASUR y el CELAT el CELAT hubiera sido imposible imposible sin la fuerza de cohesión el imán que significó el comandante Fidel comandante Hugo Chávez y la existencia misma del ALBA hubiera sido imposible muchos compañeros de América Latina no querían nada con el Caribe por viejo racismo y la gran mayoría de nuestros hermanos del Caribe no querían nada con los países del continente por aprehensión y fue el ALBA que nos juntó y la palabra de confianza para poder avanzar juntos no son tiempos fáciles tampoco hoy nosotros fuimos víctimas de un signo de estos tiempos hoy nuestra canciller Delsi Rodríguez Gómez fue agredida por la policía del gobierno de Argentina tiene una grave afectación posiblemente una fractura de la clavícula fue lanzada al piso en las puertas de la cancillería argentina y al entrar sin presencia de medios fue agredida por los jefes de seguridad de la cancillería argentina en el edificio José de San Marcos Hemos emitido una protesta enérgica y total a la cobardía del gobierno argentino contra esta digna joven mujer que representa la voz del pueblo de Simón Bolívar y agradezco el vice canciller de Bolivia también tratando de salvar al canciller David Choquehuanca de la agresión de la policía también le fracturaron una mano nunca antes vista la violencia de una ultraderecha intolerante que en vez de buscar que Mercosur se fortalezca como el Mercosur social de los pueblos que ya lo habíamos logrado han impuesto un plan retrógrado de destrucción y división de Mercosur la presidencia protémpora que hemos ejercido y estamos ejerciendo bueno ha sido desconocida por la triple alianza de gobiernos de ultraderecha que imponen la misma visión de odio de intolerancia que llevó adelante el plan Cóndor y las dictaduras que nosotros conocimos en nuestra América esto a nosotros nos afecta quizás nos entristece saber que el legado de Lula de Dilma de Kirchner de Cristina bueno es pisoteado porque no es el legado de ellos es el legado histórico de los pueblos sabemos que esto es temporal pero lo que si deben tener claro estas oligarquías que quieren desde la triple alianza imponerle un plan Cóndor a Venezuela es que Venezuela no la va a detener nada ni nadie y nosotros seguiremos dando la batalla en el Mercosur con los movimientos sindicales campesinos juveniles estudiantiles el Mercosur social el Mercosur de los pueblos nada ni nadie va a sacarnos de Mercosur porque Mercosur le pertenece a los pueblos estas oligarquías que han asaltado el poder son fugaces no de temporales son fugaces los que son permanentes son los sueños nuestros de los trabajadores de los que si trabajamos y los que si amamos esta patria grande por eso hoy más que nunca el ALBA adquiere vigencia fuerza y grandeza proyección estamos ya finalizando el año 2016 y hemos establecido una hoja de ruta para que el año 2017 y el año 2018 el ALBA con el recuerdo del espíritu de Fidel con el recuerdo del espíritu de Chávez el ALBA de sus sueños resurja crezca y se expanda con cada vez más fuerza y este ALBA que tiene grandes retos sobre todo dotar a nuestro pueblo de una columna sólida de desarrollo económico esta ALBA de los pueblos nos convoque a todos convoque a todas para el desarrollo para el trabajo para realizar y consolidar los sueños de quienes nos fundaron ellos están vivos hoy más que nunca los llevamos en el cuerpo en la piel en el sueño hagamos realidad cada una de sus cosas cada una de sus órdenes para que ellos podamos decir siempre por todas las generaciones no araron en el mar sembraron tierra fértil por varios siglos que viva el ejemplo y el legado eterno de Fidel y Chávez que viva la alianza bolivariana para los pueblos de la América que viva la unión de Cuba y Venezuela que viva la revolución latinoamericana y caribeña hasta la victoria venceremos muchas gracias camarada aplausos 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 llego tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al turquial soy como el viento siento en la miez siento al caribe como una mujer soy así que voy a ser viva Venezuela viva aplausos 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 así se desarrolla en la Habana Cuba el acto de celebración del duodécimo aniversario del ALBA-TCP y del 22 aniversario del primer encuentro entre los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez